y barra inversiones e inmóvil x hola amigos qué tal de la inversión qué tal si te encuentras en suiza en suecia en hungría en alemania en argentina en eeuu en perú en cualquier lugar del mundo y quieres invertir en europa llámanos te vamos a presentar un piso aquí en la zona de las 300 el piso tiene dos habitaciones pero se puede sacar la tercera vale recordar que los alquileres aquí están rondando en los 350 y los 380 euros si crees en la reserva puede ser desde cualquier lugar del mundo a través de poderes notariales vale sacar un número de cuenta el mie y lo dicho los alquileres rondan aquí 350 y 380 euros esto es la zona de las 300 en el da el da está a 40 minutos 40 kilómetros desde alicante y podemos llegar aquí a través de coche de tren y de autobús si sumamos elda y petrer nos dan 90 mil aquí en el da y 50 mil en el da y petre hay 40 mil habitantes entonces hace que haya mucha demanda de alquileres ok chicos pues nada inversores soy germán y barra de barra inversiones y inmóvil x nuestra oficina está en la avenida maizona ve número 3 en la planta número 1 y estamos en la oficina está en alicante seguimos en nuestro canal de youtube y el piso disponible para hacer la reserva ok de aquí desde desde la zona de las 300 me despido adiós qué tal chicos muy buenas tardes bueno estoy aquí con los propietarios en que es en la calle pintor sorolla y bueno esta zona ya la conocen pero voy a mostrar la distribución pero primero voy a decirles los gastos del piso vale un momento por favor entonces de ivy cuando se paga aquí el impuesto de bienes inmóviles de ivy unos 110 euros más o menos vale de basura 60 pero al año 60 anuales de basura bueno chicos entonces ya tenemos lugar a metros cuadrados que serán aquí unos 60 70 bueno unos 50 metros cuadrados aproximadamente pero si lo vemos en la escritura y nota simple de acuerdo bueno chicos entonces comenzamos vamos a la distribución de este piso lo de siempre no este ahora mismo estamos bien el salón comedor de acuerdo lo bueno de estos pisos que entra luz por lado y lado vale tanto por aquí como por acaso que tendría mucha luz natural ok este sería nuestro salón comedor justo aquí tenemos un pequeño balcón y aquí una de las habitaciones aquí por lo de siempre lo de todos los pisos ok pintarlo de blanco poner luz led a todo el inmueble lo más seguro es que tengamos que subir la potencia del de aquí de que es del cuadro de luces para que el inclino tenga problema cuando ponga los electrodomésticos ok el suelo es un suelo terrazo antiguo pero es un suelo bueno esto es cuestión de está en perfecto estado una limpiecita de alumbrillo y ya está ok aquí tenemos la carpintería de aluminio la que conecta con este balcón y estas son las vistas que tenemos ok aquí tenemos un pequeño armario como despensa y bueno aquí entramos a la habitación principal aquí tendríamos que poner cambiar la cama por una cama de uno de 1.50 dos mesitas de noche un pequeño armario y ya sería buscar el inquilino ok bueno pues continuamos con la presentación del piso el tema de la puerta la veo en perfectas condiciones la manija igual y bueno aquí la carpintería es de madera pero bueno un repasito y quedaría en perfectas condiciones bueno chicos salimos de aquí de la habitación principal conectamos otra vez con el salón comedor y de aquí vamos a las otras dos habitaciones que pasa aquí que la reforma que han hecho pues aquí les tocaría hacer es un tabique de acuerdo hacer una puerta para que en total sean tres habitaciones en total se crea la segunda habitación vale perfecto lo dicho todo el mobiliario habrá que cambiarlo y voy a subir esto un poquito entre más luz ok y esto es la calle pintor sorolla vale bueno pues continuamos entonces lo dicho para que nos quede aquí la tercera habitación colocar tabique y hacerle la puerta y aquí en la carpintería de esta de esta habitación pues tenemos que es de aluminio aquí tenemos que adecuar esto también para el tendedero para para la ropa y de aquí me queda por mostrar lo que es la cocina y el cuarto de baño ok bueno aquí en la cocina tendríamos que colocar una estufa a gas revisar también el tema de el extracto de la campana que esto ya es antiguo y bueno el electrodoméstico cambiarlo por uno nuevo lo compramos en el castor y ya está la encimera en perfectas condiciones y las estanterías inmobiliario es cuestión de limpieza y esto si no serviría ok esto sería nuestra cocina y de aquí conectamos al cuarto de baño a ver si le doy la luz aquí la verdad que el cuarto de baño está muy bien perfecta es grande aquí esto no funciona tenemos que poner un calentador nuevo aquí tenemos váter plato en la bañera y bueno está eso algún retoquito aquí y lo dejamos como nuevo con nuestro equipo de la reforma ok bueno chicos pues nada ahora les voy a mostrar lo que es las escaleras la zona aunque la zona ya la conocen pero bueno entonces nos despedimos recordar aquí cuarto de baño aquí tenemos cocina aquí colocaríamos el otro tabique para hacer una habitación que total nos quedarían tres vale esta es otra de las habitaciones y aquí tenemos lo que es el salón comedor más la otra habitación bueno yo me despido de los propietarios entonces ya estamos en contacto vale hola cari además la voy a salir por aquí ya está vale ya cuando tenga la que es la nota simple ya hablamos vale eso de acuerdo muchas gracias por su tiempo muchas gracias bueno chicos aquí son dos vecinos por planta este sería la entrada al inmueble ok aquí tenemos el tema de las escaleras y vamos a ver en realidad esto sería una primera planta vale genial muy bonito esta sería la entrada a nuestro inmueble ok aquí tenemos el tema de los buzones 1 2 3 4 5 6 1 sería para la comunidad y nada chicos vamos todo este sería el edificio recordar que esto la calle pintor sorolla en la zona de las 300 y bueno hacia la derecha está la avenida de ronda vamos a ir hasta allá a caminar un poquito para que se ubiquen que es lo que tenemos aquí aquí en surbarán ya hay tres pisos de nuestros inversores que están alquilados en los 380 euros vale está la calle julio romero de torres y bueno chicos recordar que el piso está disponible para hacer la reserva y justo aquí nos encontramos con la avenida de ronda esto es un centro de ayuda social y bueno aquí tenemos asesoría gestoría tenemos frutas de alimentación tenemos tic tac tic tac esto que es tic tac centro de estudios tenemos restaurantes que ahora mismo pues muchos están de vacaciones porque hemos estado de fiestas y bueno chicos esta es la avenida de ronda ahora vamos a volver otra vez hacia la zona de las 300 y vamos a conectar con la avenida alfonso 13 ok por eso chicos siento recordar que estamos aquí en en el da por estrategia todos los pisos aquí que nuestros inversores han comprado ya están alquilados unos están en 350 otros en 380 todos los seguros tienen que tener un seguro de hogar mucha atención un seguro de hogar una garantía del alquiler porque es el seguro quien filtra al inquilino y que nos da el ok para si entra o no entra porque verifica los los ingresos justificables y la documentación del que va a habitar vuestro piso ok vamos a dar la vuelta otra vez justo aquí arriba tenemos lo que es la avenida alfonso 13 esta es la calle azorín el primer bloque del lado de la calle alfonso 13 bueno este parque lo conocéis de muchos vídeos que he hecho aquí tanto para alquileres como para la venta de los inmuebles ok aquí tenemos clínica dental y nada chicos pues nada recordar somos inmóvilix que estamos en la avenida maizo nave número 3 en la planta primera soy germán y barra también director general de barra inversiones les presentamos otro inmueble más para la rentabilidad recordar que puedes comprar hacer las reservas de cualquier lugar del mundo y en esta zona los alquileres están rondando entre los 350 y los 380 euros vale bueno chicos desde aquí desde elda a 40 minutos de alicante en coche se pueden ir aquí en autobús o en tren también nos despedimos un saludo y les esperamos aquí en la comunidad valenciana chao 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 Adiós, adiós Adiós